Buenos días a los compañeros de Canal 3 Multivision. Primeramente quiero darle gracias a Dios por este nuevo año que me da de vida para poder estar siempre en las fiestas sanmigueleñas y elaborar siempre el torito sanmigueleño. Bueno, quiero darle las gracias a Tito por también ser parte del Comité de Festejos de San Miguel y hacerles la cordial invitación para que el día 28 de septiembre a las 5 de la tarde se den cita aquí a la Colonia Petén, parte del barrio San Miguel también, donde salimos a las 5 de la tarde para hacer el recorrido a la iglesia parroquial, acompañado con música de banda. Y también quiero invitar a todos los pueblos de Chiquimulía, Guazacapán y San Juan Tecuaco para que nos visiten en estas fiestas que tenemos nosotros patronales. También invitar a la población de Tacisco para que asistan a todos los bailes del torito que hacemos en el recorrido y que nos den la colaboración siempre para poder nosotros cubrir los gastos de marimba y que nos ayuden siempre, nos apoyen para que no se mueran siempre las tradiciones que tenemos nosotros aquí en Tacisco. Y también invitarlos para que participen en todas las actividades que están programadas, siempre dándole las gracias a Dios a los de Canal 3 Multivisión que todos los años están cubriendo esta fabricación del torito y primeramente Dios que nos dé vida, estaremos siempre en estas tradiciones. Agradecemos a Canal 3 Multivisión porque siempre está presente en todas las actividades culturales, verdad, todo lo que es costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, de todo el suroriente, verdaderamente gracias porque ellos se dan a conocer todo esto que uno prepara en estas actividades. Así mismo como miembro del Comité Sanmigueleño quiero hacerle la cordial invitación para que el día 27, día viernes 27 a las 6 de la tarde asista al Salón Municipal donde se va a estar realizando la elección y coronación de la Reina Sanmigueleña y verdaderamente nos sentimos contentos porque cada señorita que va a participar está representando a colonias y barrios de nuestro pueblo. El día sábado, pues como decía aquí amigo Ramiro, a las 5 de la tarde, pues traslado del torito de este hogar hacia la parroquia. Están cordialmente invitados y asimismo pues invitándolos también para el día domingo 29, a la Serenata San Miguel Arcángel a las 5 de la mañana. A las 8 de la mañana pues ya sale el recorrido del torito por todas las calles de nuestro municipio de Tazisco. También a las 8 está dando inicio el desfile de bandas, en la cual pues van a haber bandas de Chiquimulía, Guazacapán y de acá de Tazisco. Así que va a estar bien bonito toda esta feria, así que estén cordialmente invitados. Y asimismo a la misa a las 10 de la mañana que está la oficiará Monseñor Bernabé Sagastume. Y por supuesto, verdad, la procesión a las 7 de la noche. Así que invitando pues a todos nuestros amigos de San Juan de Coaco, Chiquimulía, Guazacapán y por qué no a nuestro municipio de Tazisco, verdad, para que participemos y que no dejemos morir nuestras tradiciones, nuestra cultura. Muchas gracias Canal 3.